Muy buenos días de miércoles, amigas y amigos. El tiempo me fue benigno y quise aprovechar para preparar para ustedes una segunda semblanza de nuestros personajes neurodivergentes. Se trata ahora de Anthony Torrone, escritor norteamericano de origen italiano, que con un solo libro, con plegarias de Anthony, logró hacerse famoso, que es lo menos importante. Su mayor logro fue su realización personal, para demostrarnos que con todo y ser una persona con el síndrome de Savant, esto no lo impidió para ser el mismo y lograr sus objetivos. Este material está acompañado con dos pequeños videos. El primero, donde la empresa impresora le entrega su primer libro, y el segundo, donde hace una presentación al público del mismo y donde podremos observar su actitud de satisfacción y realización personal. Espero que les guste como a mí, ya que sentí, toco este material, mi sensibilidad más íntima. Hasta la próxima. Gracias. 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 Amén. 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 Amén.